Esperanza Solano trabajó junto a su esposo durante 43 años. Gracias a su labor pudo dar empleo a 28 personas justo aquí donde ella reside. Nosotros producíamos piel de res, piel de tunco y de todas clases de piel escurtíamos. Allá abajo era el taller, teníamos 28 trabajadores, pero como el río los quitó todo, entonces quedamos así, sin cinco con mi esposo. Sin embargo, en 2009 fue víctima de la tormenta Ida, que le destruyó su casa y en consecuencia su centro de trabajo. Yo no puedo dormir aquí porque esto está a punto de caer y yo duermo con tres niños. Un invierno más se aproxima y Esperanza teme por su vida, debido a que su hogar se encuentra en ruinas y no cuenta con el dinero para recuperarla. Asegura que muchas veces ha buscado ayuda de parte de las autoridades, pero no le han brindado solución. Usted me dijo, es el ratón y la trampa, es esta, aquí se va a morir, me dijo. Nosotros no queremos salir de aquí por nuestros hijos, porque yo les he dicho a mis hijos, el río lo está a tiempo de correr, las balas no lo dan tiempo, así es que yo tengo tres muchachos y yo no los quiero poner en riesgo. Debido a la delincuencia, irse no es una opción para Esperanza. Actualmente ella es la responsable de sus nietos y teme por su seguridad. Tengo a mi muchacho de 17 años que ya salió de bachiller, pero ya no tuve para darle la carrera universitaria. Ahora lo que está haciendo él es irse yendo a recoger arena a la playa para vender. Yo sí quiero seguir estudiando, yo le decía a mi madre, al salir de bachillerato, yo quisiera seguir estudiando, es un gasto que se haría, pero si Dios permitiera, no me importaría irme a pie de aquí a la nacional. A pesar que Esperanza Solano tiene 68 años, dice encontrarse en disposición para trabajar y continuar ayudando a su familia. Por ahora espera que las autoridades pongan su aporte en mejorar la zona de mayor vulnerabilidad durante estas lluvias. Para Teleprensa, Canal 33, Alejandra Barahona.